hola buenos días buenas tardes donde quiera que te encuentres lindo lunes lunes mágico lunes de portal vamos a ver qué llega para ti en este momento portal 11 11 que te trae es para almas llamas gemelas es para alguien como tú que estás escuchando el vídeo es para albitas que están esperando alguna respuesta de nuestro amado universo quien seas universo bueno te llega mucha pasión mucha comunicación lo que te trae el universo este 11 11 es las sonrisas la creatividad vas a estar con muchas oportunidades te trae acción te trae protección de nuestros ángeles que están detrás de ti vas a estar en esta luna casi es este menguante ahí está vas a estar y con esta lunita donde te va a decir que tus proyectos vas a estar muy pronto avanza súper rápido ahí está alguien que te quiere alguien que te añora vas a estar tú como sorprendida de esta aparición ahí están los enamorados ahí está el carro ahí está el el rey de pentáculos ahí está la reina de bastos vas a tener una determinación vas a estar vas a estar con mucha creatividad mucha pasión vas a estar con emociones con gratitud vas a avanzar hacia proyectos hacia comunicación hacia que tengas hacia que tengas algo mágico con alguien a que este amor sea el amor más bonito que este portal 11 11 te traiga todo lo que estás manifestando deseando ahí está los ángeles protegiéndote guiándote vas a estar con sonrisas vas a estar con pensamientos bonitos vas a estar como soltando posiblemente tradiciones vas a estar soltando prejuicios vas a estar soltando esos miedos vas a estar soltando en el que te preocupas muchísimo lo vas a permitir que nuestro amado universo te guíe vas a permitir que los ángeles te guíen en el aquí y ahora que así sea decretar el manifestado pasa bonito día bonita tarde donde quiera que te encuentres